Música Rarísimas ¿Qué crees? Estoy haciendo un fraccionamiento y el otro día dice yo no creí que los duendes existieran pero ya los vi doctor, increíble necesitábamos con un amigo y de esas cosas que le dije seguro era Miguel Venegas ¿Cómo sabe esta? Se asustó ¿Cómo sabe? No sé, porque también cuando yo estoy con él pasan cosas raras o sea que el vector es él él es el que te da la potencia para que tú también ilumines ese campo energético ¿Y le describió a los duendes? A los duendes, sí, le digo que yo desde chico tuve contacto con duendes con esto que me platicó él y yo nunca los he visto pero si han estado junto a mí y pues han dado muestras de que están ahí porque nos llenaron de piedritas a otro a mí nos bañaron así de piedritas ya nos dijeron que llevábamos dulces de café o de los teguanos y les gusta mucho el ron pop pero tenías que llevar copitas y dulces y si vas a ver que te entregan el papelito del dulce ya no está el dulce pero el papelito sí está como si no hubieran sacado el dulce Sí ¿Y es en qué área aquí se fue? No, en los azubres mucho acá Ah, sí, es típico ya Tenemos unas amigas Típico que estábamos comendando son gente muy mágica igual ahorita ya no son ya no son esas personitas que vivían en la montaña ya ahorita llegas y tienes que llegar como con dos días de anticipación tienen una cabaña y llegan carros y carros y carros y se estacionan y empiezan a pasar a consulta con ellas ¿Cómo se llama doctor? ¿Me repite el nombre? En los azufres Sí, pero la persona Ahorita se me olvidó el nombre es una familia y el hermano seguido lo meten a la cárcel o lo metían a la cárcel porque defendía mucho el monte porque decía que ahí estaban los palacios de los duendes si es que te miras y te platicaban cosas extraordinarias y ellas también tienen esa evidencia te toman de la mano y te dicen todo lo que te acontece ayer se murió tu mamá tus hermanos esto ay que ahorita como sabe te dice todo te dice todo y pues sí, yo las conozco igual cuando no eran más que unas gentes que andaban buscando conocimiento pero cuando platicabas con ellas ellas eran las que te daban el conocimiento y no sabían leer ni escribir ellas vivían en la montaña y ellas juraban o sea, nunca se pusieron a pensar ni de dónde venían ni por qué estaban ahí ellas nada más vivían nacieron, crecieron y ahí se la fueron llevando hasta que un día ninguna familia va a saludarlas se dieron cuenta que había otros humanos como ellos ¿qué tal? y aquí en San Juan del Río ha tenido oportunidad de conocer algo extraño algún lugar ya ve que aquí en nuestro país se habla mucho de los de los lugares no precisamente mágicos sino de los lugares donde de repente uno entra a una cueva y esa persona cree que está a una hora y resulta que está una semana este es lo que pasaba en las historias de Sixto ¿no? que entras y sales con la barba ya exactamente fueron 15 minutos doy el culo que estamos 80 ocho días allá con los hermanos aquí no ha habido de ese tipo de historias pero no te lo platican yo inclusive mira ahí tengo fotos de Billy Mayer ahí tengo esa foto que igual si no lo hubiera visto yo es el Papa que se cae y aparece la Virgen que le llaman la Dolorosa lo levanta y lo pone otra vez en el cuadro de la televisión y sale en la televisión salió en las noticias y hasta dijeron si pueden clávenlo porque nunca lo van a volver a ver y efectivamente nunca ha salido ese video no ha salido en ningún lado ¿de Juan Pablo? ¿de Juan Pablo? sí cuando estaba vivo Juan Pablo debe haber sido como en el 96 eso bien doctor ¿hay algo que quisiera agregarme sobre Cristina le dices a uno doctor? pues no nada más que la recordamos con mucho cariño por ahí yo tengo sus libros tengo el tratado completo de todo lo que le dieron para llegar a otra forma de curar una cosa importante es que hubo grupos que llegaron con ella y hubo discordia o sea no discordia siempre que tú le enseñas a un carpintero a ser carpintero de repente el carpintero ya se puso en frente y siente que es más carpintero que tú ¿no? así es así somos los seres humanos ¿no? entonces pues ella tuvo algunos inclusive por ejemplo uno de sus alumnos fue el que diseñó las luces del estadio Azteca el ingeniero Kenny Kenny Smith ¿sí? ya ves que cuando le dieron el premio nacional de de ingeniería por la por el alumbrado el alumbrado de de este estadio él dijo que recibía el el premio en nombre de que él recibió el premio pero que los que diseñaron este no son de aquí y de ahí mano lo 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 chisparon de Televisa sí lo prácticamente lo corrieron lo corrieron de Televisa por por clínico la verdad entonces son cosas de las que es difícil hablar bueno grupos la tía de de este de ¿qué nos pasa? ¿cómo se llama? de de Suárez Suárez familiares de Pepita Gómez todos era un grupo que estuvieron con ella incluyendo quienes se vinieron aquí y llegaron directo con un amigo y el amigo también ya falleció y entonces dijeron fíjate que los hermanos mayores nos mandaron contigo Juanito dicen que nos consigas un terreno porque necesitamos tener una granja que va a ser una granja de salvación porque en determinado momento va a pasar algo y necesitamos estar juntos debemos tener una granjita que sea autosuficiente ahí vamos a hacer nuestras casitas porque los hermanos van a venir a recoger a varias personas aquí entre ellos un amigo en el que como dijo Pablo yo sé que no me miente y es cierto porque a ese amigo también me invitaron a venir acá con toda y su familia y este y entonces un día ahí en el club jugando gol llegamos y al hoyo 19 echarnos un un refrigerio me dijo oye ¿tú por qué estás aquí? le dije yo pues mira Juanito si te digo por qué estoy aquí no me lo vas a creer entonces tú cuéntame por qué estás aquí primero ya te cuento yo y ya me dijo se me descompuso el carro aquí y vine mano me ponché vine a que me reparara la llanta y vine aquí me gustó y ya me quedé así nada más y así nada más pero me pasó algo extraño llegaron un grupo de señoras a mi casa y me dijeron que las mandaban los hermanos mayores y que les consiguiera yo un ranchito y ya les conseguís un ranchito te voy a llevar para que las conozcas y entonces ya le platiqué lo que digo yo que le pasó al primo de un amigo y entonces este ya fuimos y efectivamente fue impresionante porque si eran ellos los alumnos de María Leguizamo que en determinado momento hicieron su grupo y se separaron y luego cuando vino María Leguizamo me dijo que quería ir a verlos si quería ir como hacer las pases con ellos entre ellos con Normita no me acuerdo de Normita era una señora lindísima también ella fue la que me conectó con el conocimiento de María todavía vive y entonces pues ya no y por lo del hermano ya se fue pero si encontró a su hermano si lo vio estaba vivo y pues ya no comentamos nada pero ella nos prometió que lo íbamos a ir a buscar y pues ya cuando le hablé yo me dijo su hija que ya ya había trascendido pero si fue muy interesante cuando llegué yo dije oiga María pero usted está bien vinieron los hermanos anoche y yo creía que eran familiares de ella los hermanos a los que se refería pero usted está muy mal se me importa aunque me muera ya yo voy porque es muy importante porque está escrito en el registro del planeta que que ustedes están haciendo algo importante pues aparte de los niños no sé que otra cosa importante podríamos haber hecho pero bueno no le hemos pasado bien pero sí fue interesante conocer a esa gran maestra muy bien doctor pues muchísimas gracias por habernos recibido y por haber recordado esa parte histórica importante para para los interesados en esta temática muchas gracias a ustedes hasta pronto doctor gracias gracias